Ejército TV, todo por la patria. El Ministerio de Salud y la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA continúan jornada de desinfección de espacios públicos en el municipio de Managua, rociando con peróxido de hidrógeno en los siguientes lugares. Hospital Oncológico Nora Astorga, Centro de Salud Altagracia, Mercado Israel Levites, tramo de pista desde Rotonda Centroamérica hasta Edificio Claro, Tiangue Hugo Chávez, Puentes Peatonales Metro Centro, Catedral, Plaza Inter y Complejo Judicial, Parque Nacional de Ferias. La Unidad Humanitaria y Rescate como unidad militar especializada ha venido preparándose sistemáticamente en la lucha contra el COVID-19. En este tipo de jornadas hemos estado profundizando en los diferentes sectores, lugares públicos, donde nuestra población puede asistir a estos lugares con mayor tranquilidad y sin ningún problema. Durante esta actividad participaron cinco destacamentos militares especializados con 267 efectivos militares, seis carros especiales, 15 carros de carga y 13 carros ligeros, desinfectando un área total de 114.516.24 metros cuadrados. De esta manera, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen con las medidas de protección y prevención contra la COVID-19. La acción es buenísima, el agradecimiento como Ejército de Nicaragua que está apoyando en esta desinfección a nuestro centro de salud y esto nos beneficia a todos los pacientes que vienen y al pueblo en general. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.